Celebre el día de verano, salga y disfruta de la belleza de los excelentes exteriores de Conérico durante nuestra celebración anual del Día de los Senderos de Conérico este 1 y 2 de junio. Vaya a los trailsday.org para encontrar más de 150 eventos organizados en todo el estado. Las inscripciones abren el 8 de mayo para obtener actualizaciones sobre muchas actividades del Día de Senderos y para registrarse visite trailsday.org hoy. Gracias por ver el video.